La Fundación Defensora de Derechos Humanos Cordovercia denunció que Osvaldo Eliezer Bula, el hombre asesinado en la noche del viernes 25 de noviembre, en inmediaciones del CDI de la Urbanización al Recuerdo, al sur de la ciudad de Montería, lideraba procesos sociales y comunitarios. Según las informaciones conocidas, hombres que se movilizaban en una motocicleta lo ultimaron a tiros y se marcharon del sitio a toda velocidad. Lamentamos profundamente tener que registrar estos hechos de esta magnitud, señaló la Fundación Defensora de Derechos Humanos. Esto oficialmente trascendió que el hombre asesinado lideró varios procesos sociales con la reubicación de vendedores del Mercado del Sur, gremio del cual hizo parte. Se desconoce si sobre esta persona existía algún tipo de amenaza de muerte. La Policía Metropolitana, fiel a su política de hermetismo, no ha dado a conocer detalles del caso. De acuerdo con la Fundación Social Cordovercia, hace 42 días fue asesinado en Monteríbano el líder social y periodista Rafael Moreno, sin que hasta la fecha se esclarezca el hecho. Además, el 31 de marzo del presente año en Montelíbano fue asesinado el líder juvenil Cristian Camilo Guevara y el 2 de junio de este mismo año en Planeta Rica fue asesinado el líder comunitario Harold Vicente Grasso Castaño. Con el vil asesinato de Osvaldo Eliezer Bula, se cuentan cuatro crímenes en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Departamento de Córdoba, señaló esta organización. Por lo anterior, requirieron medidas integrales que garanticen la vida, integridad y seguridad en clave a la labor del liderazgo social y defensa de derechos humanos en el Departamento de Córdoba.